El nuevo concepto nace en Tucumán, son las empresas sociales. Mira. Hemos venido a una noticia increíble que vio la luz, porque viene creciendo hace tiempo, escuchaba, pero bueno, todo eso lo contaré a ver cómo está. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por venir. Estamos presentando a EZER, la primera empresa social de la región, formada por personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad. Bueno, esta es una empresa que tiene similitudes con la empresa tradicional, tiene objetivos económicos de ganar dinero, pero tiene una lógica diferente. Esta empresa no busca maximizar capital ni ganancias, sino que busca maximizar inclusión. Estos chicos, en la medida que le vaya bien, y está escrito en su estatuto, están obligados a ir incorporando a más personas, o sea, van a tener un crecimiento horizontal. La autoridad máxima en la empresa social es la asamblea. Las decisiones las toman democráticamente en asambleas. En EZER no hay jefes, no hay gerentes, o sea, vienen a las 8 de la mañana, retiran las facturas, están en las calles distribuyendo las facturas, y una vez a la semana se junten en una mesa gerencial a tomar decisiones, a analizar los problemas y perspectivas, digamos. Si alguna empresa se quiere sumar o si alguien de la sociedad quiere aportar, ¿a quién tiene que contactarse o cómo lo hace para que contara los servicios de esta empresa? Bueno, EZER tiene un local en la Prida 530, local 10, allí funcionan, y sí, están entrenados y dispuestos a realizar trabajos de distribución de facturas, impuestos, servicios, volantes, revistas, lo que sea, digamos. Está visto que hoy por fin ve la luz, esta plantita que está creciendo y hoy ya salió la luz. Bueno, EZER es una empresa que se formó legalmente hace un año, pero un proyecto que está hace dos años. De diciembre estamos repartiendo facturas de GasNor, tenemos la autorización para repartir facturas, ya sea de cualquier tipo de servicio, publicidad, las revistas también, hacemos digitalización y escaneo de legajo. Somos 15 con distintos tipos de problemas y bueno, estamos en la lucha, digamos. La idea ahora es conseguir otros clientes para tratar de agregar a otras personas que estén en las mismas necesidades, podemos decir que ya estamos trabajando bien, digamos. Gracias Santiago, felicidades. Chau, gracias.